Esta es la tercera semana que ya llevamos adelante de la entrega de leña para el Plan Calor. Estamos muy contentas, muy contentos desde el municipio con este programa, que viene muy bien, como te decía, es la tercera semana de entrega y estamos ya con 32 barrios que pudimos hacer la entrega de leña hasta el día de hoy y lo importante es que pudimos hacer tanto en los barrios del oeste como en los barrios del este, en los barrios más del centro y del sur. Hoy, por ejemplo, se está entregando en Colonia Suiza, se está entregando en San Francisco, se está entregando por Nueva Esperanza, digamos, estamos llegando a diferentes lugares. Paula, esta entrega, ¿cómo se anotan las juntas vecinales? ¿Cómo le corresponde a cada barrio? ¿Y hasta cuándo va a ser la entrega? Bueno, la entrega es más o menos hasta agosto, son dos vueltas le llamamos, es decir, en la primera vuelta se hace la entrega del primer metro, son dos metros lo que se le entrega a cada familia y hacemos primero una primera vuelta con la entrega del primer metro, una vez que finalizamos, que son aproximadamente 80 barrios, en este caso vamos por 32 barrios ya entregados, cuando se termina la primera vuelta arrancamos nuevamente el cronograma que se repite con la segunda entrega de leña. Esto es un programa que hacemos en articulación con las juntas vecinales, la gente se anota como todos los años en las juntas vecinales, ahí entregan el listado y el listado nos lo entregan a nosotros, al área que se encarga de hacer la distribución, el cronograma que articula con los proveedores, estamos trabajando ya hace varios años con la foresta industrial, es un convenio que se hizo, lo que buscamos es garantizar que sea leña que provean los productores locales. Y esta leña que sirva para calefaccionarse. Sí, exactamente, es leña de pino, son trozos de un metro aproximadamente y está seca. En general estamos recibiendo muy buenas las devoluciones desde las juntas vecinales, así que bueno, contentas, contentos y para seguir trabajando. Paula, por supuesto, vos decías que son 80 barrios, pero hay muchos barrios que de a poquito ya están en este gasoducto corrigerano y bueno, ya tienen gas natural. Sí, entendemos que digamos que se están haciendo las conexiones barriales, igualmente entendemos que después, una vez que está la conexión, después la gente lo tiene que hacer hasta la casa, así que el proyecto, digamos, sí apostamos fuertemente a que la política pública sea el gas en las casas, pero bueno, en el mientras tanto acompañamos con la provisión de leña. Recordemos a la gente hasta qué fecha, nos decíamos más o menos de agosto aproximadamente, y que se tiene que anotar en las juntas vecinales. Sí, en verdad, anotarse ya se anotaron, las fechas en la inscripción ya cerraron, si hay alguna persona que tiene necesidades y demás, por supuesto que siempre recibimos la demanda, y ahí vemos cómo acompañamos, pero bueno, sí, en general es hasta abril, que la gente se anote y después repartimos el cronograma. No hay fecha de cierre porque es hasta que se termine la segunda vuelta, pero pensamos que en agosto vamos a estar terminando.